Siempre actuamos con cuentas claras para los ciudadanos. Yo lo dije el día de mi informe, del último informe de tres años. Yo les comenté a todos los ciudadanos que la deuda es institucional. La deuda es institucional. Se tenía cuando nosotros entramos, 550 millones aproximadamente. Se redujo en un 33%, que fue la deuda que se quedó, que es una deuda de otras administraciones, aunque hay que reconocer lo que es institucional. Sin embargo, en la administración que nosotros tuvimos esos tres años, cualquier servicio que se adquirió, se quedó saldado y quedó pagado. Obras como el Museo del Niño, el regidor Lezama, dice que se gastaron 23 millones y no se concluyó. No, eso fue un recurso que no llegó al municipio. Fue un recurso que, bueno, se iba a iniciar el constructor, sí se licitó esa obra, iba a iniciar, se empezaron la construcción, pero fue un recurso que no llegó completo. Y, pues, bueno, realmente la federación ya se canceló el saldo adicional. No llegó, exactamente. El recurso que llegó fueron, eran alrededor de 9 millones, creo, llegó una parte y se regresó la otra parte cuando ya no se iba a completar ese recurso. El constructor, pues, ya no tuvo problemas en la construcción. Y, bueno, también hay que nosotros ser responsables. Y si un constructor no está cumpliendo tampoco en tiempo y forma, pues, no podíamos darle marcha adelante, porque íbamos a quedar mal también nosotros con ese recurso.